Al son del jazz, con su trompeta, al blues baraco. Viene a Sosua, Chicago, la mejor comedia musical de todos los tiempos. Cuenta una historia real y atemporal sobre amor, avaricia, pasión y espectáculo, con buena música, jazz y las mejores voces en directo. La Asociación de Desarrollo Sostenible de Sosua anunció mediante rueda de prensa esta maravillosa producción, la cual abrirá un espacio a la cultura en este municipio y además aportará recursos a las diferentes fundaciones protectoras de animales. Nosotros estamos tratando de traer apoyo cultural, social a la comunidad, a la gente integra, en las más eventos, en las actividades. Y este show lo presentaron en Puerto Plata hace un tiempo y fue sumamente exitoso. Deberían ser muchas personas incluyendo miembros de la BDS, muy contentos y probando que el evento existiera. Entonces, con este fin, decidimos traerlo para acá, para Sosua, para que nos podamos identificar. Como representante de las tres fundaciones protectoras de animales de Sosua, Puerto Plata y Santiago, en nombre de todos los voluntarios que estamos en esta celebración, queremos agradecerle principalmente a este grupo de talentosos jóvenes por darles la oportunidad de compartir un evento de este tipo, un evento que muchos necesitamos en Sosua. El clásico éxito de Broadway en Chicago, el musical, es además de un crecedor de seis premios, Tony. Chicago, el musical, se presenta en el centro de convenciones del Sosua Bay este viernes 6 de julio a las 7 de la noche. Chicago, el musical, se presenta en el centro de convenciones del Sosua Bay.